Bien May, ¿cómo están? Soy Juanes y quiero darles las gracias por todos estos años en que me han acompañado, mi carrera, que han apoyado estos años y estos discos y estas canciones y estos conciertos y esta promoción y todas las cosas buenas y han estado también en las cosas difíciles que me ha tocado vivir. No saben cuánto los aprecio, a Delia, a Joy, a Jessica, a Phil, a todos los que están en VMI, mil y mil gracias de todo corazón, que Dios los bendiga y que sigamos siempre juntos hasta que Dios lo permita. Yo comencé a escribir más o menos cuando tenía unos 8 o 9 años y de una manera muy improvisada y casi que siguiendo el corazón. En mi casa, siempre en la sala de mi casa era normal encontrar varias guitarras acústicas y mis hermanos todos tocaban y cantaban música popular. Entonces yo estaba más o menos cerca a la música desde mi pequeño. Yo estaba recién comenzando mi carrera, no entendía absolutamente nada, no sabía ni que era VMI, ni que eran derechos de autor, ni la disquera, yo no entendía, pero poco a poco fui entendiendo y aprendiendo. Pero VMI para mí ha sido un apoyo gigante desde el principio. Han estado siempre muy paralelo a mi carrera, no solamente luchando por mis derechos, sino también apoyando mi carrera al mismo tiempo, lo cual es algo muy gratificante para cualquier artista. Pues la verdad es demasiado. Estoy muy agradecido con Dios, con la vida, con la música, por haberme traído hasta aquí, por haberme puesto en el camino con gente tan maravillosa. Pues con VMI no tengo palabras para agradecer. Todo lo que han hecho por mí desde el principio, así que estoy muy contento. Gracias.